Estamos en Los Cobos, están haciendo unos baños ahí y este campo está precioso, es de Los Cobos, Tustepec. Allá al fondo se ve la cervecera. Bueno, el comentario de este campo, a mí me tocó jugar fútbol acá y era precioso hace qué. Tengo 50, tenía yo 20, hace 30 años era precioso este campo. Sigue igualito. Para todos los amigos que practicaron el fútbol o cualquier deporte, el béisbol, este es el campo de Los Cobos. Ahí vemos que hay un tanque elevado. Se lo hizo un amigo, el ingeniero Chucho, un gran amigo. Está muy bien hecho. Qué precioso campo. Estas son las instalaciones deportivas de Tustepec. Es Los Cobos. Pero bueno, vuelvo a hacer el comentario. Está bien chapeadito. Una felicitación a la persona que lo cuida porque es un super campo. Yo creo que aquí jugué mi último juego de fútbol que yo practiqué con el equipo Inter del profesor Joaquín Solís. Toda la camada aquella de Goyo Usla. Gabriel Trinker que está ahí en papelera. También le mandamos un saludo. Armando Sánchez. Daniel, mi amigo Daniel, que está por ahí por Villahermosa. Daniel Herrera. Paso cuántos. Dígana. El amigo Alejandrino, que ahora es un gran líder sindical ahí en el sector salud. Abraham Peralta, que es ingeniero constructor. Y esto parece que fue ayer. Bien, voy a correr tantita. No, no, no. Con ganas. También Andrés Santiago, un gran jugador de fútbol. Lo que ahora es líder también de los cerveceros. Qué padre que en Tustepec hay este tipo de instalaciones deportivas. Tendremos que cuidarlas, como en este caso. Seguir este ejercicio que hacen aquí en Los Cobos. De hecho, les decimos, los felicitamos. Y pues invitar a que se construyan más. Hay mucho espacio. Y esto da a que los jóvenes se distraigan, practiquen deporte. Recuerden, el deporte es salud. Y esa invitación a todos los políticos, a los que administran los recursos públicos. Apoyen el deporte, por favor. Apóyenlo porque, pues aparte que les da votos y eso les conviene. Genera mucha situación positiva entre los jóvenes. Volver a, ¿cómo se llama? A los básicos, a la vida de antes. Eso es lo que funcionaba y es lo que tiene que funcionar otra vez. Saludos desde Tustepec, Los Cobos. Fútbol, béisbol, softball, que se puede practicar acá.